la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm primer comentario para compartir con nuestros televidentes con el patrocinio de un deco valladupar y sus asociados amigos tenderos y comerciantes de la ciudad de valladupar el gremio inter presa empresarial de un deco valladupar y sus asociados premian tu fidelidad por tus compras mayores a 20 mil pesos en cada tienda o establecimiento comercial donde usted observe allí un pendón podrás reclamar el bono solidario para participar en el segundo sorteo del mes de agosto que se estará llevando a cabo el día 3 de septiembre para poder allí participar de cuatro oportunidades maravillosas primer premio mayor es un parlante o un bafle primer seco es una olla a presión segundo premio seco un ventilador y tercer premio seco una queratina el sorteo se llevará a cabo el día 3 de septiembre del 2021 con el premio mayor de la lotería de santander para participar que tengo que hacer estar afiliado usted como tendero para poder darle estos beneficios y estas ventajas a sus clientes usted tiene que estar afiliado inicialmente con el gremio empresarial de un deco y al hacerlo tendrá a su favor las boletas y cada vez que llegue un cliente usted le podrá favorecer a él entregándole una boleta obviamente por compras mayores a 20 mil pesitos así que todos los los clientes a comprar donde vean el pendón de un deco para que puedan recibir el bono y participar de este gran sorteo primer comentario este 26 de agosto magisterio se unirá a nueva jornada nacional de movilización la junta directiva de la asociación de educadores del cesar a un cesar ha convocado al magisterio del departamento y del municipio de valladupar a participar masivamente de la jornada nacional de movilización programada para este jueves 26 de agosto de acuerdo a jorge luis rivero larios presidente de aducesar la convocatoria se da en atención a las orientaciones de la federación colombiana de trabajadores de la educación feco de y de la central unitaria de trabajadores cut la movilización será para exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos firmados con feco de apoyo a los 10 proyectos de ley presentado por el comité nacional de paro contra la reforma tributaria y el congelamiento de los salarios a servidores públicos explicó así rivero larios la movilización se realizará de la siguiente manera aguachica 9 am van a estar allí punto de concentración parque san roque las aguas de virico 9 am allí van a estar el punto de concentración es el cementerio municipal y en la ciudad de bayupar 9 am el punto de concentración en la ceiba y saldrán de allí hasta la glorieta de la gobernación es el recorrido que van a realizar en el día de mañana cerramos aquí el primer comentario preguntándole a los televidentes que se conectan con nosotros está de acuerdo que se siguen haciendo paros en nuestro país usted está de acuerdo participe con nosotros estamos en la sección de los comentarios segundo comentario para compartir con nuestros televidentes con el patrocinio de restaurante bar malangas comidas típicas como desayunos de arepas de queso arepas con carne molida pollo guisado panza guisada huevos pericos jugos naturales los almuerzos incluyendo allí la malangada rumitera chivo guisado muchacho en salsa de coco chuletas bien ricas lomo de cerdo y los chicharrones que no pueden faltar bebidas heladas para acompañarlo restaurante malanga bar carrera 11 número diecinueve cuarenta y tres local dos pedidos a los teléfonos cinco ochenta y nueve ochenta y uno cero uno o al celular tres dieciséis tres cincuenta y seis ochenta y tres cincuenta y ocho barrio gaitán valledupar cesar colombia restaurante malanga bar patrocina el segundo comentario contralora municipal mariflor terán en la cuerda floja en un concepto de veintinueve páginas rendido ante la sección quinta del consejo de estado la procuradora séptima delegada y da iris y olima carrillo pérez solicitó a dicha corporación revocar la sentencia del diecisiete de junio del dos mil veintiuno expedida por el tribunal administrativo del cesar que denegó las pretensiones de nulidad del acto de selección de la señora mariflor terán pollo como contralora municipal de la ciudad de vallupar para el periodo dos mil veinte dos mil veintiuno en consecuencia de acuerdo con dicho concepto el ministerio público solicita que en su lugar se declare la nulidad del acto de elección de terán pollo como contralora municipal lo que implicaría necesariamente la separación del cargo para la procuraduría la actual contralora no cumple con los requisitos para haber sido elegida en dicho cargo toda vez que no acreditó la experiencia mínima de dos años de haber ejercido funciones públicas experiencia que quiso acreditar aportando contratos de prestación de servicios con entidades estatales pero que no cumplen con el requisito establecido por la ley de esta manera la postura de la procuraduría se suma a la tesis esgrimida por el demandante baldomero ascanio rosado quintero quien presentó la demanda de nulidad electoral del acto de elección de la contralora ahora corresponde a la sección quinta del consejo de estado definir si el demandante la procuraduría tienen razón o si por el contrario la tiene la contralora y está debe seguir en el cargo de esta manera la postura de la procuraduría se suma a la tesis esgrimida por el demandante baldomero esperemos que las cosas se den esperemos que las cosas sean lo mejor porque ya a finales de un periodo administrativo que le corresponde del año 2021 lo que queda es poco para cerrar este año así están las cosas amables televidentes carlos caicedo fuera del país por amenazas de muerte en su contra nos llega aquí una información de última hora amables televidentes dice así lo confirmó la comisión colombiana de juristas quien señaló que el gobernador del departamento del magdalena salió del país desde del pasado 19 de agosto ante información que daban cuenta de un atentado en su contra así las cosas pues se empiezan a tomar ya matices de preocupación por las situaciones que se avecinan a los distintos procesos electorales que van a estar en curso sabemos que el gobernador del magdalena pues está tomando fuerza mucha fuerza a nivel departamento del magdalena y obviamente se está girando hacia el departamento del césar buscando afianzar su estructura para próximas elecciones tercer comentario y el tercer comentario con el patrocinio de chuzos y más gran inauguración el próximo sábado 28 de agosto así que no se lo pierda para que deguste hay chuzos de carne chuzos de pollo chuzos combinados butifarras y más alitas de pollo sándwich cubano carne asada pechuga asada lomo asado y mucho más no olvidar que también tenemos jugos naturales desde cinco mil pesitos podrás degustar de ricos chuzos y más la cita es el próximo sábado desde las cinco de la tarde la gran inauguración donde es ya le digo la dirección calle 15 número 19 c 08 barrio las flores los domicilios para ofrecer allí ese día está el 312 218 26 38 valle dupar cesar colombia entonces en con este patrocinio nos vamos al tercer comentario serán intervenidos seis colegios de la ciudad de vallupar por deficiencias infraestructurales las cosas están un poquito tediosas debido a las precarias condiciones de infraestructuras de la mayoría de los colegios oficiales de la ciudad de vallupar ayer inició en el colegio villa corelca un plan de infraestructura educativa que promete en su primera fase intervenir a seis instituciones del sector oficial los cuales tienen deficiencias locativas que ponen en riesgo la salud de los escolares en el retorno a la presencialidad los planteles que están adecuados son jose eugenio martínez casimón bolívar lo perena garupal técnico la esperanza y mil siades cancillo a costa el lanzamiento del plan se realizó en horas de la mañana en el colegio villa corelca al evento asistieron los estudiantes de ese plantel padres de familia cuerpo administrativo y los seis rectores de los colegios que serán intervenidos también hicieron presencia otros rectores que les solicitaron a la administración municipal una visita prudente a los colegios que representan para que sean también tenidos en cuenta en este programa de reestructuración de acuerdo con la alcaldía de vallupar la iniciativa beneficiará a 10 mil 800 estudiantes que actualmente no cuentan con baterías adecuadas debido a que la falta de mantenimiento de las mismas provocó que las llaves de los bebederos se dañaran algunos inodoros dejarán de funcionar y las puertas de los cubículos de aseo se oxidarán el alcalde de vallupar medio castro aseveró que la intervención en dichas instituciones será la primera fase en una adecuación colectiva que se realizará en todos los colegios oficiales de la ciudad que presenten deficiencia todos estos serán tenidos en cuentas y hacer una prioridad sobre los mismos para así poder garantizar a los padres de familia que sus hijos estarán bajo la presencialidad en condiciones dignas una petición que los acudientes en retiradas ocasiones han manifestado al mandatario local el plan de infraestructura educativa tendrá una inversión de mil doscientos cincuenta y cinco millones aproximadamente ese recurso será invertido para garantizarles a los estudiantes el retorno a la presencialidad bajo condiciones seguras que suplan sus necesidades en la institución comentó el mandatario local mello castro gonzález cerramos aquí el último comentario en el día de hoy para cerrar la sección de los comentarios gracias a rafael antonio martínez que sigue conectado con nosotros carlos enrique gamboa y raúl rico le damos a ustedes nuestros agradecimientos televidentes de noticias jm hemos llegado hacia el final de una emisión más de noticias jm agradeciendo de verdad por la sintonía agradeciendo por el acompañamiento que nos hacen a través de los distintos medios usted en casita a través del cable operador telecable villanueva las otras personas a través de las redes sociales facebook youtube y de instagram y a todos aquellos que nos ven en los distintas poblaciones departamento el cesar manáure la paz san diego y obviamente allí conectados cada uno a esta hora pendiente de las noticias recordarle que la cita es todos los días de lunes a viernes usted yo tenemos una cita porque usted merece estar bien informado y los sábados es en el horario de repetición en las horas del mediodía para todos ustedes dedo arriba gracias por estar en la cita gracias por acompañarnos recordarles que desde la bella valladupar la capital mundial del vallenato estamos todos los días y desde aquí nos despedimos agradecidos con dios y con todos y cada uno de ustedes que nos permiten día a comunicar para mantenerlo bien informado soy juan alberto españa-lamar dios me lo bendiga hasta una nueva oportunidad ah y y